Nosotros veníamos del campo y mi hijo le iba a rebasar a un camión porque adelante estaban los amés. Entonces ellos no atendieron, ellos venían dos motoristas adelante, pero ellos atendieron al millón nada más, caíle el grupo al millón, para quitarle el motor a la mala. Entonces el hijo mío se estaba resistiendo en no entregar su motor ni los documentos, porque él sabía que se lo iban a quitar, porque la grúa estaba ahí. Entonces, esforzajeando y esforzajeando con él, esforzajeando, me empujaban a mí, me empujaron y no maltraten mi mamá, no maltraten mi mamá, decía. Y en eso, lo desmontan de motor a la mala, en eso le van arriba, le cayeron tres a darle golpe, está todo golpeado, chorreaba la sangre por ahí, por ahí tiene una bola en la frente, porque hubo un animal, un animal, porque es un animal de tan gordo, que se le subió arriba a darle, a darle, mami, 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 suélteme, mami, nada más me llamaba y yo sin podía hacer nada. Yo lo único que hice fue que cogí un galón de agrio que traía medio galón y le fajía potasso a uno, por la cadera, al animal que estaba arriba de él, que se lo subió primero. Entonces, cogí para adelante y encontré una piedra y cuando yo le iba a hacer así con la piedra, me la quitaron de la mano. Y yo comencé a decirle todo lo dicho, todo lo dicho, había gente grabando, pero nadie se metía. Nadie se metía. Amenazándomelo, no te apures, no te apures, me le decían, no te apures. Y amenazándome a mí también, y digo yo, mátenme, o mátenlo a él, porque para ahí usted no me quiere dejarme, usted en la guagua con él, me dejaron para allá botar. Después de la sirena, con todos los bultos, yo a pie ahí, con todos los bultos, me dejaron botar para allá a mí. ¿Dónde fue eso? Allá, después de la sirena, en esa bomba que está cerrada, ahí frente a la bomba, porque por ahí es que ellos se ponen. ¿Un abuso entonces? Un abuso, requetí abuso, porque yo encuentro un palo, amigo, yo encuentro un palo, como yo estaba buscando un palo, y no saben, me iban a matar a mí. ¿Cómo se llama su hijo? Reinaldo de la Cruz. ¿Qué edad tiene él? 19 años. ¿Qué le pide entonces a las autoridades antes de este caso? Bueno, que hagan justicia, porque eso no puede seguir así. Ellos están para poner el orden, no para querer maltratar al otro, porque ellos eran un grupo y el deber de ellos era agarrarlo y esposarlo, no maltratarlo como ellos me lo maltrataron como un animal.